Buenas tardes para todos, espero que me entiendan, miren, en el partido de la NBA toca verlo, seguirlo, le explico, hoy Destroye, sé que puede ganar, tiene posibilidad harta de ganar, el Ictone es superior siempre, superior, pero vamos a generar ganancias, en estos momentos está pagando la aplicación 370, si usted le meten 100 mil pesos, apenas que haga una ganasta, usted le puede retirar hasta 160 mil, 150 mil pesos, se ganan 50 mil pesos en momentico, si le meten 200, se hacen 300 en momentico, a aquellas personas que aprendan a jugar, la NBA da harta plata, porque eso es millones que apuestan en la pega, entonces los dejo aquí para que miren esta apuesta, esta es la primera apuesta que yo voy a hacer, voy a hacer varias hoy, esta es mi primera apuesta, pero para generar un poquito de ganancia nada más, yo siempre juego a ganancia, espero que las personas me entiendan cualquier duda, espero al interno, gracias.